...de las Américas y de nuevo a Radio Ritmos, y no es aquel ganador de Pablo Escobar, la hija muy bien. Don Pablo Escobar. Hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña. La intrusión del narcotráfico es facilitando dineros calientes para comprar jugadores internacionales, o para pagarle bien a los nacionales. Nosotros no cambiamos nuestra cultura, nuestra conducta. Nosotros seguimos trabajando porque nos pagaban mal. Y entonces el fútbol, subía. ¡Gol! 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 El equipo Várquez es el campeón de profundidad. Diga la primera, la tierra que va a contar. ¡Gol! ¡Esta cosa es muy felicidad, y se sabe que está arriba, que está sumido. Se relevo con falta de tercero en segundo. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.